Música Pocos trabajos se concitan el interés, la pasión, las ganas de hacer las cosas como la radio y hoy 21 de septiembre en que se recuerda el Día del Trabajador y Trabajadora Radial en Misión Nocturna, programa que está dedicado al análisis y a la conversación política quisimos darle un espacio para conversar con quienes hacen este medio de comunicación con quienes mantienen sin duda vigente esta forma de comunicar la radio que tiene sin duda una historia y que tiene una relación con la comunidad hoy 21 de septiembre son muchos los saludos que le llegan a cada uno de los colegas y eso demuestra que la gente que además no está ligada al medio pero si son auditores reconocen el esfuerzo que se hace hoy día hemos querido invitar para compartir este momento a grandes figuras que han hecho de la radiotelefonía que era en su momento, ya no es radiotelefonía de eso vamos a estar hablando, pero parte de su vida la pasión de la radio vamos a analizar hoy día a través de todas las redes de Ufrovisión vamos a estar canal abierto como es habitual para Temuco Padre Las Casas vamos a estar por nuestras redes y a través de Ufro Radio 89.3 en Temuco Angol 94.1 para toda la región vamos a presentar el panel que nos acompaña hoy día no hay que decir mucho locutor, folclorista, hombre de las comunicaciones yo creo que siempre Renín Nostroza, Valenzuela, ¿cómo está? aquí estamos, ¿qué tal don Miguel Ángel? gracias por invitarnos a conversar sobre esta pasión que es la radiotelefonía bueno, otro hombre que por años estuvo y fue voz de diferentes radios en Temuco y la región nos acompaña, Alex Flores Brower, a quien le agradezco también Alex, a acompañarnos el conocido Flaco Flores sí, buena noche, muchas gracias no, la invitación como dice René es siempre interesante bienvenida dispusimos el tiempo porque vamos a conversar de un tema que es nuestra vida no solamente la profesión es nuestra vida y es la radio quiero decir que no me costó mucho convencer a Estebanela una llamada, un whatsapp y listo estaban ahí con nosotros y obviamente la mujer no puede faltar y va a estar en un instante con nosotros conociendo también su opinión frente a esto quiero saludar inmediatamente a quien nos está siguiendo Patricio Ulloa Díaz también hombre de radio no habla pero ende como loco un saludo grande para Pato porque yo creo que Patricio también marca una diferencia a lo que nosotros vivimos vamos a entrar en material tiro porque nosotros vivíamos de la publicidad las radios vivían de la publicidad Pato, bueno, él hace eso pero la vive la vive y es uno de los pocos hoy en día uno lo reconoce como parte de nuestro equipo de trabajo yo creo que todos los radiodifusores así lo entienden así que un abrazo grande para él también en este día se integra sin duda Patricio René, ¿qué fue primero? ¿el folklore o la locución? a ver, yo fui cantor desde casi niño a los 10 años nació con la guitarra en la mano claro, porque en mi casa se hacía una fiesta que es la famosa fiesta de la Cruz de Mayo y ahí llegaban buenos tocadores de guitarra a Temo Parra, por ejemplo el señor de... ¿cuánto se llama? don Rolando Burgo don Juan Burgo los Ruices y gente buena de mucho manejar el instrumento entonces yo crecí con eso con la música como que la llevaba en el cuerpo y estando aportando pavo una tarde sale un aviso en la radio que si uno quería ser locutor tenía que presentarse a un concurso yo decía eso soy yo y me fui inmediatamente a la orilla de un canal que hay en la casa y en un tarro esos tarros grandes puse la cabeza ahí y decía Radio Jerónimo de Alderete en Villarrica y yo encontraba que me salía bien y me presenté ya quedamos 15 después quedamos 5 y al final quedé yo y de ahí nunca más me desvinculé de la radio salvo por un tiempo en que me digué a la música formalmente ya para dar un sentido pero de vez en cuando volviendo a las comunicaciones porque tanto hacía la radio participaba en programas de televisión en la pantalla y a veces también ayudando haciendo producción de terreno o haciendo música así que nunca he estado desvinculado de las comunicaciones que interesante Alex y la historia suya como nace en la radio en definitiva yo era estudiante de pedagogía matemática en la Universidad de Chile aquí en Temuco llegué de San Felipe en el año 71 el 73 el 8 de diciembre me presenté a la radio porque había un matrimonio que le gustaba mi voz y conocían a don Hernán Espinas Rojas y le dijeron si podía un joven ir a probarse yo nunca pensé en la radio fue el 8 de diciembre del año 1973 voy a cumplir 50 años este año de ello la voz de Flaco Flores y nunca más salí y me quedé en la radio y después dejé la docencia yo trabajé también en el Instituto Superior de Comercio como jefe de imprevistoria y profesor de matemática pero la radio fue mucho más hasta el día muy fuerte y a propósito de eso ¿qué es lo que nos gatilla en esto? porque además yo debo decir que también estoy prestado acá lo digo siempre yo soy de radio y yo creo que si volvieran a hacer haría lo mismo René yo me imagino que usted está en la misma línea si la radio es la forma inmediata la inmediatez que tiene la proximidad hoy día bueno los canales también están en la misma línea porque antes la televisión tenía que editar lo que daba a conocer como información la radio hasta con este juego hacíamos nosotros salir con una bomba le llamábamos estos micrófonos especiales que teníamos con un chicote y luego con dos perritos lo agarramos de la oreja al teléfono y salíamos de cualquier lado entonces la radio no tenía y todavía no tiene que editar ninguna noticia sino que la lanza esa inmediatez es la magia de la radio y para uno el comunicar claro porque está el receptor al otro lado pero de cómo comunicamos lo que está pasando y fue para nosotros muy interesante por lo menos para mí el involucrarme en esta cosa de la comunicación después que la gente lo escuchaba yo llegué a trabajar acá a la radio central y después me fui a la radio cooperativa ahí nos conocimos con el Flaco Flores y nos formaron nos invitaron a trabajar en un equipo deportivo que fue un decía en esos tiempos el equipo estrella porque tenía buenos analizadores de la noticia del deporte buenas personas que hacían también la parte técnica y además el Flaco Flores junto con Juan Rodríguez era un especialista en el básquetbol de fútbol se dedicaba a eso sobre todo el Flaco que le gustaban mucho los números sabía cuándo un equipo tenía que ganar o cuándo venía a perder entonces todo ese cúmulo de actividades que nosotros realizamos nos iba amarrando con la radio y a mí no me ha soltado ni yo tampoco ni pienso hacerlo hasta cuando uno ya fallezca se suma a esta conversación ahora sí Lucy Urrutia ella es locutora de la radio colección de Curacautín Lucy ahí la estamos viendo maravilloso y la vamos a escuchar también bienvenida buenas noches hola ¿cómo están? buenas noches disculpen el atraso pero justo la ley de Murphy el computador no quiso más hoy día de celebración Lucy yo sé que usted también tiene una historia porque usted no está relacionada al medio sino que como que el amor la lleva a en definitiva integrarse a un medio de comunicación y hoy día tener una radio tan potente que tiene presencia en Curacautín y también en Los Quimay bueno sí la verdad que yo comencé sin tener idea de lo que era la radio para empezar estaba en el ámbito de la salud era arsenalera quirúrgica de un hospital institucional en Santiago donde trabajé casi 10 años y con mira siempre de venirme a la región porque nunca visualicé el de quedarme en Santiago hacer una familia en Santiago nunca lo vi que podía ser posible porque las distancias todos los problemas entonces siempre fue así y de hecho nosotros nos conocimos con mi esposo a los 23 años y estábamos pololeando hacía varios años como 5 años me vine pedí mi baja institucional y me vine a aportar en su proyecto que era la radio sin saber lo que significaba el trabajo lo que había que hacer y y ponerle nombro todos los días o sea de cero y me costó bastante porque ni sabían ni siquiera redactar una carta como para poder hacer una solicitud nada cero así que fue bastante complicado pero fuimos aprendiendo día a día gente de radio que nos está siguiendo hasta ahora un saludo especial para Claudio Arevalo corresponsal de radio cooperativa y quien nos está también saludando la gente de la radio le gusta conversar de radio además es muy atractivo eso Alex bueno digamos las cosas nosotros nos reuníamos siempre Temuco tenía algunos lugares bien especiales el Estambul fue el que marcó hoy día no siento el premio pero nos marcó porque ahí nos juntábamos todos pero también nos juntábamos en el Hotel Terras en las noches después del trabajo el Clary el Clary no claro jugábamos dominó cartas en la noche hasta las 2 3 de la mañana y a las 7 y media hay que estar presente en la radio o sea todos trabajábamos nos juntábamos con los del Dielo Austral pero fundamentalmente era para compartir las vivencias que teníamos con nosotros tenemos con René tenemos vivencias juntos entonces eso es lo que nos motivaba a nosotros a conversar a compartir porque había otros que no nos conocían en este caso yo era el menor él tenía iba a cumplir 21 años cuando yo entré a la radio este domingo yo cumplo 71 mire son 50 años desde que entré a la radio y soy feliz como le dije a René las vivencias que nosotros tenemos tienen un valor que quedan ahí a mí muchos me han dicho por qué no escribo un libro y le digo el único problema es que para escribir el libro yo tendría que nombrar con nombre y apellido a las personas que deben aparecer ahí oiga flaco pero hay una cosa que los televidentes no conocen de usted paralelamente el flaco con tener esa tremenda voz de radio y como usted bien lo dijo Miguel Ángel que trabajó en varios medios el flaco fue para mí el mejor jugador de pool es tanto que habían locales en que nadie quería jugar con usted porque sabían y el flaco para poder jugar se dejaba perder uno o dos partidos para que alguien enganchara era un tipo que lo dejaba parado usted no lo dejaba jugar o me equivoco no 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 usted fue pero bandido por el culo por el fin bueno yo quiero volver con Lucy porque la presencia de la mujer en la radio es sin duda un aporte fundamental no sé si me equivoco Lucy pero cada vez veo menos mujeres haciendo radio ¿le parece a usted esa sensación o no? si he visto poca de hecho hoy día me sorprendí porque pensé que iba a llegar alguien más y fui la única está como no sé será que no hay el encanto no sé pero de hecho acá nosotros en Curacautín tenemos varias mujeres que trabajan en radio de hecho nuestra colega Archie y la señora Paula con su marido Don Luis Insunza la radio Génesis ellos trabajan diariamente los dos hace bastante tiempo juntos y también había otra chica que estaba haciendo radio y ahora está trabajando en otra cosa y otra colega que también es de una radio de acá la radio de Curacautín que es otra dama pero acá en Curacautín había varias mujeres que estaban trabajando en radio claro porque la historia de la radio regional local aquí en Temuco René grandes voces claro los hermanos Urtubia por ejemplo que Flaco también los conoció eran tremendas voces estaba por ejemplo ahí la voz de Artemio Gutiérrez Felipe Tranquino uno de los jóvenes que se nos perdió en el momento determinado incluso la voz tuya Flaco con la de Artemio era muy parecida estaba Don Felipe Tranquino en Angol estaba el viejo Roble tremenda voz y trabajó ahí también un hombre que trabajó muchos años en la televisión en off Patricio Frez trabajó en Angol también así claro entonces acá en Temuco habían como se dice en jerga radial verdaderas madres para la improvisación que se yo estaba Jorge Nostrosa estaba Teobaldo Cancino Eduardo Pérez Eduardo Pérez Enalara Enalara claro Juan Carlos Camaño el loco Camaño Urtubia que venía de la cooperativa de Santiago claro son los hermanos Urtubia claro entonces uno era difícil entrar en este tiempo Miguel Ángel y era difícil era una competencia diaria por ejemplo nadie le competía al al Chico Pérez no es cierto la tarde en la tarde la radio cooperativa era de Eduardo Pérez los tangos del flaco ¿cuánto se llamaba Valdés? Valdés Pedro Valdés claro los tangos está bien ahí flaco de repente conversábamos con Pedro Valdés Lucho Vergara Lucho Vergara un tremendo relator deportivo también con Teobaldo en todos los programas juveniles y tú ¿tú dijiste algo de las mujeres? dos mujeres para recordar porque quiero además decirte algo ¿le digo un nombre? a ver Gladyserda Gladyserda una de las grandes voces Adriana García Gladyserda tuvo un accidente en su casa vaya un saludo muy cordial un abrazo que me enseñó lo que tenía que aprender en menos de un mes de lo que iba a ser la radio para mí y la chuntó medio a medio y Ninoska Pacheco que aquí quiero hacer un alto también un paréntesis porque a la antigua los que trabajábamos en las radios también entrábamos en las familias Ninoska Pacheco es comadre mía se daba mucho eso de la vida de mi hija mayor y mi compadre era Puntano Fernández fue el periodista Puntano Fernández ¿sabes que Arturo Zúñiga ¿sabes dónde estaba? Arturo Zúñiga estaba en Coyipuí claro estaba viviendo en Angul sí sí el chico ¿cuándo se llama de la Añalol? ¿cómo se llama el chico que trabajaba en la Añalol? ¿era auxiliar ahí? ¿el Otto? ¿ah? bueno ahí estaba otro que todavía está bueno él tenía porque ¿sabes una cosa don Miguel Ángel? si hay algo que recordar de la radio son las anécdotas sí oiga mire a propósito de anécdotas me dice Patricio Bioa el pato don Alex Flores el año 2002 fue el primero en invitarme a tomar el periodista en el premium y allá vamos a saber cómo era la fórmula del periodista señal de que la región ya tenía sus propios códigos en la comunicación local sin lugar a dudas ¿eso era café con malicia? no era el café presentaza grande ya y nosotros en la mañana tomamos 3 o 4 el negro Jiménez bueno Guillermo Jiménez del Pozo que en paz descanse con él participamos y creamos este famoso nos enseñó también todavía hay garzones en el centro de Temuco que a mí me ven y me dicen don Alex ¿es un periodista? ya con solito el periodista en eso sin duda que la radio estaba siempre vinculada hacer radio en Temuco significaba también de alguna u otra manera poder ir respondiendo a lo que la comunidad pedía hacer radio en Curacautín Lucy me imagino que también es un esfuerzo doble por la distancia y por la condición ustedes en Curacautín tienen inviernos duros y rudos sí aquí la verdad que empezamos con equipos muy rudimentarios teníamos una mesa ni siquiera profesional después con las famosas tornamesas que para mí era muy difícil tratar de poder porque al último empezamos con control yo hacía control en algunas horas donde no había alguien que lo hiciera al último me dejaron los orquestados que era música de sobremesa y me costaba mucho mezclar dos discos ya sea vinilo o single juntos en una tornamesa porque me salían arrastrados después dejar las publicidades todo a punto para que salieran de deck a deck sin duda hay muchos que trabajaron en radio trabajaron con acetato como mi compañero que hacemos también en la mañana Jorge Mario Poblete que tiene más de 40 años de radio igual le tocó hacer las publicidades en vivo por unos discos grandes me decía era otra cosa para nosotros igual empezar después llegar y tener optar a tener un computador donde podíamos agilizar un poco las cosas nos hizo como perder un poco la magia pero ayudar también a poder salir adelante porque éramos pocos a mí me da la impresión me permite Lucy un saludo grande un abrazo grande ustedes saben que los quiero los quiero harto a ustedes dos los he visto trabajar durante tantos años la amistad nace aunque yo Lucia Insunza y la Paula son mis compadres también entonces es lo que hablaba recién emparentado pero la radio para nosotros no tiene nada que ver con la parte familiar siempre lo hemos hecho así por lo que tú me dices y hacemos un recuerdo inmediato los acetatos era porque la torna mesa era como como esto más o menos la torna mesa tenía como fácilmente 70 centímetros de diámetro y ahí se ponían los discos con velocidad de 33 45 y 78 entonces era difícil trabajar cuando llegaron los cassettes como que ahí un poco se dio mayor facilidad pero igual para una mujer que no tenía conocimiento de radio ustedes levantaron una empresa familiar y la empresa familiar después se fue también con con el tiro a Lonquimay donde lograron también esa sintonía que tanto necesitaban pero porque ustedes eran parte importante en la comunidad lo que hemos hablado con René nosotros era nuestro trabajo nuestra vida ha sido la radio pero fundamentalmente nosotros nos dedicamos a la comunidad yo creo que eso es lo que ustedes han hecho por eso lo quería saludarte poco tiempo de repente nos vemos aquí en Temuco pero al sea la pasadita pero un abrazo grande para ustedes que han hecho hartas cosas en Curagautín muchas gracias también un abrazo para usted que un referente me encantaba su voz en especial cuando de repente hacían algunas grabaciones cuando trabajaba la intendencia me acuerdo siempre así que tremendo recuerdo bueno hay que decir que el esposo de Lucy Javier Arias es el presidente de la asociación de radiodifusores Archiqui en la Araucanía así que se nota el esfuerzo que han desarrollado desde una comuna apartada para estar ubicándose en los lugares gremiales más importantes locutora Gladys Cerda hoy Mariela González que es la voz del estadio además Karina Rossi Natalia Farías de Toro de Radio Bio Bio Mónica Jara me dice bueno Beatriz Natalia y y Paula que están aquí en UFRadio hay hay un un bagaje ahí de de nombres que se están dando y que están no sé la señora la señora de don Jorge Busto como se llama la señora Ángel si pues claro también ella fue la primera gran voz aquí claro después pasaron los años ella trabaja en la radio frontera si hay una cosa Miguel Ángel que yo quisiera también destacar de la radio la radio mucho antes que la televisión cumplió una labor social que la sigue cumpliendo ahora yo estaba escuchando atentamente a la señora Lucy porque la labor social en caso de cualquier cosa o un incendio de alguna familia la radio era la que hacía un programa especial ¿no cierto? y también invitaba a los auditores a colaborar en una sala en el locutorio se llenaba en un momento de cosas en ayuda de aquella familia y eso era una labor social que cumplía la radio y hoy día bueno se ve menos pero la radio sigue siendo la compañía con lo que se cuenta en lugares por ejemplo como Lonquimay como Crocautín y otras partes donde es difícil que lleguen otros medios o lleguen a la televisión la radio es la compañía habitual si y fíjese que la gente tenía confianza llevaba las cosas a la radio porque sabía que iban a llegar por lo tanto nos sorprende hoy día que la radio siga siendo ese medio de comunicación con más credibilidad en el país las encuestas si lo dicen Alex es por año es por año pero es que aquí también tiene que ver algo que lo aprendí con dureza y que es que tú no puedes mentir en la radio tú no puedes inventar cosas en la radio porque la gente nos cree y cuando uno comete el error de improvisar y mentir entonces se viene abajo un castillo grande lo único que tenemos nosotros tenemos plata a Darío Verdugo le pasó eso a Darío Verdugo era un gran relator y relataba jugadas que nunca existieron y cuando llegó a la televisión se acabó Darío Verdugo te fijas tiene razón entonces la radio es motivo de confianza insisto de gran compañía aquel hombre que está a veces trabajando o que se yo en la cordillera o a lo mejor como pescador tarde se le ocurre prender la radio para escuchar música de repente en la radio que dan noticias entonces yo creo que eso es y la improvisación porque la radio en cualquier momento puede improvisar un programa salir con una noticia y eso es lo bueno que tiene este medio de comunicación que un cambio en los años 90 don Miguel Ángel cuando la radio pasa de AM amplitud modulada a ser FM bueno FM muy buena calidad pero poco alcance muchas tienen que tener repetidoras las AM usted en la noche las escuchaba en la radio cooperativa en la radio corporación en la radio minería y todas las otras demás radios las escuchaba pero impecable pero hoy día esa amplitud modulada ya no está en el aire solo las FM pero gracias a las cadenas a los transmisores que se colocan en la región hubo un momento en que yo estuve a punto de irme a la radio cooperativa ¿sí? sí ¿a dónde te iba? no es que bueno voy a saludarlo porque yo todo lo que he hecho fue por un hombre que creyó en mí algo vio y él me hizo salirme de la educación y dedicarme por completo a la radio don Hernán Espina Roja que también tiene una tremenda voz por supuesto entonces ¿qué pasó? yo llevaba como me tocaba leer los bandos militares a las 20 horas y me dio media hora de 8 y media a 9 que yo hice un programa de boleros y valses y después me metió a trabajar con Willy Gómez en la noche bailando con las estrellas y donde Hernán llegué una noche no estaba Willy y me dice Alex bueno ustedes saben que mi nombre es Víctor ahí es lo primero mi nombre es Víctor Víctor Alex y hubo un momento en la radio el control se llamaba Víctor que es un buen saludo vale Víctor Barra que vive aquí en la tuca el Vitoco y algo ocurrió y que dijeron boom super claro no pueden ser dos Víctor en el mismo turno y como yo era el nuevo acuérdense que en ese tiempo los locutores no se reflejaban en las radios con el nombre original casi todos tenían otro nombre bueno tenemos Juan Carlos Cárdenas Heraclo Heraclo Cárdenas se llamaba claro cuidado los de Santiago se cambiaron el nombre en el registro civil Freddy Hube por ejemplo claro a Freddy Hube no se llamaba así no no se llamaba de otra manera después se puso todos se cambiaron entonces que pasa Iván me dice a mi me pusieron Alex porque no podía ser otro Víctor cuatro letras y hasta el día de hoy quedé como Alex Flores yo tengo una anécdota buena en la radio Flaco después se la voy a contar me dice Alex usted estaba conversando con alguien si le dije estaba conversando con mi hermano mayor es marino y está en la isla Diego Ramírez y hay una conexión en Puerto William Puerto Chalvauco Puerto William estaba comunicado mi hermano que me está escuchando y usted sabe donde está el Diego Ramírez si está entre el continente entre el continente y la Antáctica es marino y yo le hago una pregunta entonces a usted usted sabe desde donde y hasta donde se escucha la radio cooperativa de Temuco que era la radio cooperativa Vitalicia claro bueno le dije yo aquí a usted claro porque yo el contacto se fue telefónico me llamaron por teléfono y radio se hizo el contacto con Temuco no me dijo esta es una radio de primera categoría 10.000 watts de potencia se escucha desde Talca hasta Puerto Chacauco sin ningún problema y todo el sur de Argentina claro por el transmiso que tenía claro yo no pude seguir trabajando pero por qué me chupé no me digas me chupé fue un asunto que en ese momento fue cuánta gente me escucha o sea vi la responsabilidad una tremenda responsabilidad porque tú te acuerdas René para llegar a la cooperativa tenías que tener a lo menos 5 años en radios comunales y yo nunca nunca trabajé en otra radio después me cambié al año LOL después estuve en la radio UFRO y después volví a mi radio de origen cooperativa hasta que satelital pero cuando te dicen eso y es la pregunta de la derecha me fui para adentro y me quise ir y no volver más mi anécdota ocurre que a propósito de los cambios de nombre que ustedes estaban hablando ocurre que en un momento dado Juan Carlos Cárdenas o Heraclio Cárdenas no pudo relatar o se fue o algo pasó y entró Felipe Malatesta Barahona y me dice claro relator deportivo y me dice el jefe oiga no le diga Felipe Malatesta dígale Felipe Barahona por favor y había una carnicería aquí la carnicería de caballo por favor diga productos carnos ya perfecto yo era el locutor deportivo así que pasaba los avisos como me los había indicado la próxima semana transmite la radio cobertiva del paraíso y uno de los avisos decía mi caballo hasta ahí le llegó el discurso al gerente nunca más me hizo la observación y Felipe Malatesta fue un gran relator y un gran amigo una gran persona sí que ya partió ya también bueno me está escribiendo Mario Cuevas Mario Erick Cuevas ¿se acuerda de él o no? ¿quién? Mario Erick Cuevas él fue jefe de estación acá en Temoco ah pero por favor mi marido sí pues él dice que bueno el programa particularmente por los bonitos recuerdos a don Renín Nostrosa con su música confundible como también yo oriundo del campo me siento muy identificado y don Alex Flores con quien tengo muchos recuerdos a quien conozco mejor ni digo los años saludos para todos dice para todo el panel ingeniero ingeniero de ferrocarriles con lo cual aprendí mucho 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 porque ferrocarriles en aquel entonces era lleno de noticias sí además y nos ayudaba el nocturno de las nueve que salía para Santiago y con cuántos chilenos iba porque se sabe que había los chilenos ahí había un comercio que era informal entre el maquinista el conductor y el boletero y le preguntaba el jefe ¿cuántos chilenos llevamos hoy? los chilenos eran quienes con boletos arreglados o pagaban por dentro que se llama ya ya llevamos 50 chilenos en un tren que llevaba 350 pasajeros 50 no era nada pero era mucha plata pero cuando llegaba el amigo del me acuerdo que tenía como un aparatito pero eso estaba todo conversado con los chilenos estaba todo mojado todo mojado el boletero sabía nada y pasé los saltados sin problema bueno y en la radio tras tantas estas anécdotas don Miguel mire yo recuerdo algunas que se pueden contar por ejemplo cuando estas famosas sintonías compraba que siempre la conversamos había ese día 5 kilos de azúcar para quien dijera el verdadero nombre de Gabriela Mistral ya y el móvil se fue hacia la estación y por ahí se encontró con un hombrecito que estaba vendiendo leña y dijo a él le van a venir bien los 5 kilos de azúcar y como él calculó que el hombre no iba a conocer la respuesta entonces le dijo mire estamos preguntando cuál es el verdadero nombre de Gabriela Mistral yo lo voy a entrevistar a usted y cuando yo le pregunte el verdadero nombre usted me dice Lucila Coyota Callaga ya estamos y le dieron el pase y dice bueno ahora estamos desde la estación tenemos el primer resultado cuál es su nombre Lucila Coyota Callaga oye Lucy allá en Curacautí me imagino que también hay anécdotas con la radio con el trabajo que ustedes hacen con los vecinos de la zona cordillera sí hay unas que se pueden contar y otras no sí de hecho una vez estaban grabando al aire mi colega porque no tuvieron tiempo de hacer una publicidad que tenía que salir así que tiraron una cortina y estaban grabando al aire y de repente tenían unas ofertas de frutas y habían burasno papas y cuando van a decir los tomates en vez de por kilo vendía paltas por por cajón en vez de por kilo se equivocó ahí en la el cambiar los tomates y se quedó mirando porque no alcanzamos a hacerle la seña entonces no sabía si seguir o no y se pone a reír a lo último nos quedó horrible la cuestión pues tuvimos que cambiar todo oye a propósito de eso de yo no lo viví cajón por kilo cajón por kilo cajón por kilo oiga que a mí me la contaron y que era el director de la radio cooperativa en unas elecciones cuando de pronto se pone a llover y dice que había que ir preparado para evitar cuéntela usted yo no puedo no puedo contar pero cuéntela te vas a satisfacer con eso o no no es que pasa le voy a contar una mía ya una mía porque esa fue caro la arena carolo el que cortaba la luz para que nosotros pasáramos los avisos para que el jefe no se diera cuenta entre las 13 y las 4 y media de la tarde era la lectura de todos los mensajes claro y los mensajes eran pagados la gente tenía que pagar sí claro ya pero en ese tiempo no había computadores y varios habían mojado tampoco tenía más que escribir así que lo escribía a mano carol a mano y cuando llegaban arriba al locutorio así un alto ya y uno no tenía tiempo de revisarlo a mí me dijeron don Alex usted lo toma mire y lea con el tiempo uno va leyendo como la cuarta línea y ya de memoria va leyendo el resto pero ya va leyendo antes bueno a mí pasaron uno entre tantos y se me va es Tuata y me pasan el aviso porque era el día del Roto Chileno y me hacen un aviso que están todos esperando en la Estuata del Roto en la calle Barros Arana porque y yo lo veo trato de arreglarla y más abajo leo porque el menumento está listo yo creo que se la tiraron en Sueca y se la tiraron en Sueca no me la tiraron claro total y esas cosas se iban al aire y uno después quedaba marcando ocupado porque subía don Hernán y decía que sabía todo don Hernán la sabía toda ¿qué fue lo que dijo al aire? no pero es que el papel lo hizo y bueno y no lo leía antes ¿y a dónde va a leer? nosotros leíamos 200, 300 mensajes en una hora y media el famoso el cerdo está listo sí esperen ya llevo espéreme de caballo en el gato porque es un lugar que se llama el gato ya espéreme de caballo en el gato pero una buena también es cuando el vitoco barra era muy milagroso y me toca a mí de turno el fin de semana de semana santa con él entonces había que anunciar las obras porque se tocaba música clásica tres días claro entonces yo le dije Víctor quiero ir a comprar algo para comer porque nos tocaba desde las 20 horas hasta las 12 de la noche ya me dijo anda a comprar algo y Víctor barra pesca y apaga todo y lo deja en silencio y se pega un sueñito mientras yo voy a comprar ya y vuelvo yo y el disco se había pegado y estaba todo el rato y la gente llamando y él había descolgado el teléfono oiga pero fue una cuestión impresionante sabes que el Víctor barra pálido no había que hacer pasando ese poquito no más de tiempo viene un personaje a Temuco Gigi Ávila a predicar al estadio estamos de turno con el Q-Bull con el Víctor Barra entonces Víctor Barra colocando música muy rápido entonces el gerente le dice por favor coloque música ad hoc y Víctor Barra se manda ya llega Gigi la amorosa el jefe lo quería matar oiga esto es lo que la radio hoy día se ha perdido que son estos mensajes Lucy con esta música mexicana y que hubo una serie en mosaico mexicano pero que había un aviso ustedes tienen algo allá todavía respecto a estos avisos que espere con la yegua de tu hermana una cosa así por ejemplo sí de hecho nosotros la pensamos mucho antes de cambiar toda nuestra programación a incluir en los temas mexicanos y como lo que teníamos acá en oferta radial era casi lo mismo tenían diferentes horarios entonces teníamos que hacer una innovación pero Javier era muy reacio a hacerlo y los dos con Jorge nos miramos qué hacemos yo tengo hasta la cortina Lucita me dice Jorge qué hacemos y Javier fue a Temuco y me dice ya ustedes verán qué hacen porque todavía no estaba muy convencido cuando llegó ya habíamos hecho el programa y no lo podía creer y todo el mundo miraba raro porque siempre marcaban los 80 música en inglés la música a esa hora era la música de mesa después que uno hacía música clásica o simple y sencillamente temas orquestados bonitos de piano y los cambiamos en dos tiempos a programa mexicano con cortina y todo encima eligió la cortina del viejo verde que más lo representaba así es que el mismo se echó al agua y dijo ya estoy mi cortina y ahí todavía la tiene no sé cuántos años pero cuando llegó Javier no lo podía creer así que ya como empezamos no podíamos terminar mire qué interesante eso y a propósito aquí tenemos un experto en música ¿por qué la música mexicana la música azteca llegó con tanta fuerza al país y particularmente a esta zona René? bueno a la gente modesta a la gente campesina también le caló esta música muy hondo porque vinieron las películas de Pedro Infante Jorge Negrete Antón Aguilar junto con Jorge Aguilar los hermanos Aguilar le decían en las películas y en estas películas la gente se despoblaba y hay anécdotas reales por ejemplo afuera de los teatros había unos varones donde se amarraba el caballo y un campesino fue a ver una película de Antón Aguilar y ocurre que cuando está viendo la película la película se pone a llover y él salió a tapar el caballo porque la gente no asimilaba el cine con eso entonces esta música poco a poco porque la realidad es parecida la poesía que está escrita es una poesía muy simple con acordes que no son muy sofisticados entonces estas escalas musicales que son realmente muy apropiadas para la música se fue instalando y vinieron verdaderos a ver como le dije iniciadores de esto como los Relas del Valle los Luceros del Valle los hermanos Bustos los Manantiales que se encargaron de sembrar esta música a través de los discos empezaron a grabar y lo hacían bastante bien los rancheros del sur y poco a poco esto fue cambiando y hoy día usted levanta una piedra y hay un conjunto ranchero y nos gusta a todos porque es lo mismo que la cumbia a todos el flaco me acuerdo cuando hacíamos pichanca era pero especialista para la cumbia si hay un buen bailarín es el flaco el pool el baile y la locución yo creo que son las tres pasiones que nosotros le hemos conocido le decían a la antena en la radio porque ¿cuánto mides tú de altura el flaco? en ese tiempo era un metro noventa hoy día un metro ochenta y seis se va achicando claro si, Lucy dicen que se va achicando pero mira lo gusta en la estatura con los años ya voy el metro cincuenta nos vamos achicando oye Carlos Antonio Prado dice un saludo a mi hermano Alex Flores un grande Leonel Osses dice yo fui alumno de don Mario Cuevas mis saludos a este montón de años radiales gran panel buenísimo el programa de un adicto a un promedio muchas gracias Leonel bueno fíjese que yo miro tras el la vitrina el vidrio y está el radiocontrolador Abolfo Vázquez está con nosotros hasta ahora ahí tenemos una persona que por lo general la gente desconoce exacto a eso iba a ir nosotros los locutores estamos frente al micrófono en ese tiempo no había la pantalla de la televisión entonces la gente se imaginaba al locutor yo era bajito gordito y pelado esa era como la gente me identificaba por la voz y casi siempre era así y en cambio los radiocontroladores uno tenía que presentarlos y cuando se peleaba el locutor con el radiocontrolador el radiocontrolador desaparecía en ninguna parte ni en la presentación aparecía entonces porque era un equipo claro el locutor no era nadie sin el buen control en la música igual don Alex si o no si yo tenía un amigo que me acompañaba en la guitarra y hacía coro en alguna parte de la canción me hacía un coro bien bonito y una vez nos enojamos y yo en la parte del coro le di la paz se va al coro y no cantó eso pasa en la música y en los matrimonios también les debe pasar igual claro en la radio oye yo quería ir no hay audio Lucy yo quería ir se acaba el audio si yo quería ir a este tema porque me da la impresión de que esta nueva forma de hacer radio de alguna u otra manera el radio controlador está quedando está quedando votado ¿no? ¿qué pasa con ustedes por ejemplo? sí la verdad es que nosotros cuando empezamos teníamos varios controles porque era todo el día no teníamos la automatización como tenemos ahora entonces había un control que hacía en la mañana otro hacía en la tarde y los fines de semana entonces era bastante ajetreo porque como trabajábamos con cassette ellos tomaban su música la iban preparando en los discos y yo me metía muy poco o sea yo de hecho la radio tiene 30 años cumplimos ahora el 13 de septiembre y yo empecé con Javier en octubre porque yo me vine en octubre y él empezó el 13 de septiembre y empecé como secretaria ahí ayudando en lo que podía y después cuando ya no había nadie de repente no teníamos locutor chuta teníamos que pasar una disfunción ya me tiraron a mí me dijeron que no era la milicia porque yo estaba atiesa ahí tratando de hacer algo y me hicieron como una prueba de micrófono me dijeron que tenía voz de vieja lo último malo que me amargaron que lo que que lo que era un aporte total yo dije pero alguna vez voy a voy a tener que aprender y empecé a practicar empecé a a tratar de de hacerlo diferente para la lectura me costó mucho e improvisar también porque siempre es complicado para uno que no no tiene la expertise ni tampoco ha estado mucho tiempo detrás de un micrófono así que a los leones nada más tuve que aprender y la verdad que como tenía conocimientos de salud podía conversar cosas que eran importantes como para la gente que escuchaba en especial las dueñas de casa algunas recomendaciones y ahí fue entrando un poco más y como tenía a veces la compañía de mi colega que era Jorge Mario se llamó una dupla que a veces nos desordenábamos mucho en la mañana lo hacíamos reír a las nuestras amigas nos llamaban que era le había salido buena la talla y ahí por lo menos lo hacíamos muy bien yo me sentía muy cómoda trabajando con él pero después ya empezamos a separarnos por los horarios así que yo empiezo en la mañana y después sigue él de las 11 en adelante después me toca a mí en la tarde pero igual nosotros antes éramos con todos trabajamos con control y después yo fui control de él y al final empezamos con el control americano o sea cada uno trabaja solo yo trabajo sola tengo que preparar mi música y igual estoy contestando los whatsapp tengo que meterme en las redes y de hecho a mí me tienen vuelta loca con los pasos fronterizos sobre todo estos días me llaman a la hora más increíble me mandan un whatsapp de argentina qué pasa con el paso pinachado mañana estar abierto yo no puedo saber si mañana va a estar abierto porque las condiciones climáticas no son las mejores entonces le digo que después de las 8 nos llega el informe y a veces nos llega a las 12 del día que dice que va a estar cerrado todo el día entonces toda la gente esperando uno tiene que hacer el servicio o sea yo tengo que estar totalmente conectado no puedo dejar de lado la misión de informar ya sea a través de las redes de la página de la radio y a través también de las mismas radios que escucha también la señal online claro Alexa ha dicho Lucy control americano claramente eso significa que no hay un radio controlador no hay un el locutor hace también radio controlador allí hay un trabajo también que es desconocido y donde yo he aplaudido a los colegas que hacen ese trabajo porque tienen que estar preocupados primero darse micrófono estar preparando la música ¿no es cierto? o lo que viene hablar recordemos que el auditor piensa que nosotros sabemos de todo sí claro entonces cuando hacen locución control tiene que tener primero una buena capacidad de trabajo y segundo saber lo que está haciendo porque una cosa es amar lo que nosotros hacemos como como hombres de radio pero también hay que tener respeto por el auditor no podemos hacer las cosas a la radio René con este tipo de de controles el famoso control americano donde el locutor se se autocontrola se va perdiendo un poco esa radio romántica de alguna manera sí claro lo que pasa es que el sistema americano de hacer radio tiene que ver también con un tema cultural nosotros mantenemos este romanticismo de la radio porque aquí en Unfloradio sí está nuestro compañero que pone el aire del programa y lo hacemos súper bien mantenemos algunas cosas que son de la radio antigua esta nueva forma es bastante dinámica pero como decía Alex y la señora Lucy demanda mucho trabajo es decir agota porque está hablando hace cosas bonitas pero todas esas cosas al mismo tiempo al final la persona cuando sale de su turno sale pero hecho bolsa no quiere nada con la radio entonces tal vez eso pueda en el mediano o largo plazo hacer que la persona vaya perdiendo un poco el cariño el cariño por la radio y sobre todo la energía yo me considero un romántico en la radio y prefiero que sean duplas y que no haya una sola persona que se transforme en impersonal también don Miguel en aquel si claro y que nosotros llevamos a cabo otra cosa nosotros nos hemos confundido entre lo que es el trabajo y el placer ¿cierto? porque para nosotros aparte del trabajo la disfrutamos nosotros disfrutamos yo le pedí perdón a mis hijos porque yo le le dediqué toda la responsabilidad a mi esposa de la educación y la crianza y yo me dediqué a la radio pero hay algo que hemos perdido los que hicimos programas nocturnos desde las 21 hasta las 24 a mi me tocó continuar la labor de Willy Gómez bailando con las estrellas el Willy Gómez había que claro había que leer poemas había que saber hablar en la noche que es distinto al lenguaje que es bajar la boca cotidiano del día y el teléfono no paraba de sonar donde te cuentan la historia que estás sola generalmente mujeres o te llama el rondín de un edificio que están en construcción aquí en y que yo me estoy acompañando con usted me puede tocar tal tema la discoteca de esa hora está cerrada Andrés Kupul Keter era nuestro discotecario hoy en día la tecnología no porque en el computador central deben haber 5 mil temas sin ningún problema y la puedo buscar apriete con la tecla y se acabó pero antes era no, todavía quiero buscar el disco venga pero esa dupla don Miguel Ángel que se formaba en los programas nocturnos cuando dice Flaco también daban pie a otra cosa por ejemplo a mí me tocó hartas veces quedar de turno la noche con el Víctor Barra pero también con Hugo Enríquez y una vez era una noche de año nuevo entonces nos dejaron de turno desde las 9 hasta las 12 o a la 1 sería y me dijo René tráete algún pancito a la nocesina y yo me voy a guardar una cosita aquí o sea ese era un trago así que ya llegué yo a la hora él puso un mantel colocamos las copitas y todas las cosas había guardado media botella de pisco la había escondido así que puso la botella de pisco la puso ahí y alguien la cambió y le puso agua y era un buen rey que estaba enoja esas cosas pasan en dupla de repente aquí con un compañero de trabajo y comamos una empanadita mandemos comprar un sándwich o un pedacito una tortita solo a la americana no tiene es como dormir solo no yo soy de la radio antiva la disterna era comer sandía con harina claro si había una mujer desordenada en la radio usted sabe como es la gladi a mi me tocó leer noticias con la gladi harto tiempo y con la mía Oscar Pacheco también la gladi una vez viera usted lo que hizo y le cuento le mando un abrazo la gladi si tú nos estás escuchando yo me recuerdo de una anécdota del desaparecido Edgardo Saavedra estaba aprendiendo yo a leer boletines en la mañana y le di a las 8 de la mañana y de pronto iba en la mitad de mi boletín uno y uno y veo que saca un encendedor el Edgardo Saavedra ¿no? Edgardo el Chapulín si pues Edgardo Edgardo grande está allá ¿y qué le va a decir usted a un viejo antiguo en esa no si hay una persona que era seco leyendo era porque además tenía una buena voz Edgardo Saavedra bueno tanta gente que se nos ha ido Edgardo Edgardo se fue joven qué lástima de un momento otro dolor de cabeza no se le pasó hay que tener cuidado bueno quiero agradecer a Lucio Urrutia que desde Curacautín y con este día aquí está lloviendo pero que se las trae ¿cómo está Curacautín? ¿hay nieve o no? no hay lluvia igual está baja la temperatura tenemos lluvia y antes de despedirme me voy a recordar a alguien muy importante que fue para mí y que creí creyó en que yo podía hacer algo más en radio que fue don Miguel Ibañez no sé si recuerdas Alex de Chile Rural Miguel Ibañez sí hacía las bombas era el que fabricaba las bombas exactamente las bombas me refiero que eran micrófonos transmisores para los partidos digamos y él se fue antes también sí de cover él llegó un día a la radio con un ponchito una boina y preguntando por por Javier yo lo vi y le escuché la voz pero porque uno cuando ya trabaja en radio como Kiko reconoce la voz de las personas tiene un oído diferente y de repente habló de nuevo y me dijo Miguel Ibañez ahí lo conocí y era muy muy amoroso y salía a hacer sus excursiones al parque con Guillio y volvía ya y qué vamos a hacer quiero grabar quiero ayudarle y Javier nos controlaba y se nos quedaba dormido entonces ya flor de control que tenemos porque era como a las 3 de la mañana y la energía que tenía y él quería ayudarnos quería hacer muchas cosas queríamos hacer un programa y nos íbamos a juntar los dos y a Javier lo íbamos a mandar para el campo y al último la salud nos lo acompañó y yo sentí mucho 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 dolor cuando él se fue la verdad muy bien Lucy un abrazo grande gracias por estar con nosotros esta noche y saludos a Javier Javier Arias presidente de la Archie en la Araucanía que estén muy bien muchas gracias saludos para ustedes y gracias por compartir también estos momentos gracias Lucy Freddy Palomera dice la mejor escuela es el puesto de cancha que en el instante debía recrear la jugada recién ocurrida en el área sin lugar a dudas y ahí hay que hacer de todo bueno Alex agradecer la gentileza de acompañarnos esta noche y bueno como siempre es interesante recordar en este día esta pasión por la radio que compartimos tantos yo tengo voy a cumplir 50 años el 8 de diciembre toda una vida creo que eso es lo que lo que nos marca el gran amor de mi vida aparte de mi esposa la radio y la emoción siempre presente muy bien don René nos encontramos mañana a las 12 al compás del folklore verdad pero absolutamente y quiero enviarle un gran saludo a toda la gente a las buenas voces que nos están haciendo radio y que seguramente alguno de ellos estará escuchando nuestro respeto a lo que aprendimos de ellos y los que nos dieron también la oportunidad de trabajar un abrazo muy sentido para toda la gente que en este día 21 que salió usted sabe como sale esta origina el 21 de septiembre el día del trabajo radial había que trabajar en las fiestas patrias claro entonces esta forma de descanso que nació creo que vaya por el año 1943 y que la revivió don Patricio Edwin así es un decreto así que me voy muchas gracias don Miguel por la invitación y un agrado haberme encontrado con el flaco Flores que trabajamos tantos años juntos eso muy bien agradecer al panel y agradecer a toda la gente que nos ha comentado que le ha gustado esto de recordar la radio quisimos hacer un programa especial hoy día en visión nocturna porque nos parece que los trabajadores y trabajadoras de las radios en general también merecen este momento especial muchas gracias hasta cualquier instante nocturna 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 ¡Gracias!